Si creyeron que Art, el payaso, no tendría más entregas, se equivocan, porque ni la censura podrá con él. Para esta secuela vuelven las masacres, el gore y esta vez una historia de trasfondo. Y advertencia, esta película y resumen no es apto para gente sensible. Después de todo esto dicho, espero que estén preparados, porque hoy en primera fila veremos Terrifier 2. Seguimos en la misma noche de Halloween, donde esta vez tenemos a Art acabando con el Dr. Aputazos. Y antes de ir por una nueva masacre, como todo payaso, psicópata, asesino, inmortal, lleva su ropa a la lavandería, porque obvio no puede trabajar con el traje lleno de sangre. Art se da cuenta que atrás de él había una niña payasita llamada Emily, con una sonrisa de la reparenpampum. Y con un poco de popó y tocada de ojo, fue suficiente para que le caiga bien a Art. Hasta empiezan a jugar, pero cuando se levanta este tío pelón, nos damos cuenta que todo es alucinación de Art. Así que bueno, limpia todo y se va del lugar, pero no sin antes acabar con el guardia del lugar. Ha pasado un año, víspera de Halloween, y conocemos a Sienna. Vemos que está terminando de hacer su disfraz de Halloween. Ella vive con su mamá Bárbara y su hermanito Jonathan, quien para Halloween quiere disfrazarse del payaso Art. Aquí Sienna le pone el pare y le dice que no puede disfrazarse de un maniático que asesinó a 9 personas. Algo que su mamá también apoya, ya que es una locura. Nos movemos al cuarto de Jonathan, donde incluso ya tenía su disfraz de Art. Y también vemos cómo estaba investigando sobre la anterior entrega. Tras esto, Jonathan va donde su hermana para que le ayude con su disfraz. Y le cuenta a Sienna que nunca encontraron el cuerpo del payaso, así que puede que siga vivo por ahí. Pero a Sienna no le importa porque sabe que Art no regresaría a la ciudad hipotéticamente de que existiera. Horas después, Sienna se pone a ver la televisión, pero los canales se cambian solos, hasta que se pone un show y nos transportamos a él. Todos estaban cantando canciones de payaso y había muchas pinturas de Art. Sienna despierta dentro del programa y no sabe qué está pasando. Es ahí donde todo empieza a ir a la chingada cuando ve a un niño comiendo cereal con cucarachas y también con navajas para un comercial. Todos están con unas sonrisas medio raras y justo, justito, parece Art quien de forma cariñosa les da a todos dulces, pero a Sienna le da un corazón. Todo termina en una madriza cuando Art dispara sin piedad a todos en el set. La única que sobrevive es Sienna. Tras esto, Art empieza a quemar a todos y todo. Y nos damos cuenta que todo es un sueño de Sienna, pero Art justo está listo para quemarla. Pero Sienna saca una espada y se protege. Rápidamente despierta y de la nada su disfraz está quemando junto a la espada de sus sueños. Felizmente llega su mamá para apagar el incendio y la regaña por dejar las velas encendidas. Pero Sienna se defiende y asegura que estaban apagadas. Además que no sabe lo que sucede y por qué soñó con Art. A todo esto, Sienna se preocupa porque no tiene disfraz para la noche de Halloween. Pero revisa sus cosas y se da cuenta que la espada sigue intacta. Y claro, recuerden la espada para más adelante. ¡Oblígame perro! Al día siguiente nos enteramos que justo esa espada se la regaló su padre que ya falleció. Por otro lado, tenemos a Art feliz haciendo armas junto a la niña payasita. Y de paso miran el programa donde apareció Vicky. Ya saben, la chica y única sobreviviente de la masacre de la primera entrega de Terrifier. Y yo puedo asegurar que justo es esta escena al inicio de la primera entrega. No tengo pruebas pero tampoco dudas. Y si quieren ponerse al día, en la parte superior de la derecha dejaré el enlace para que vean Terrifier 1. ¡Continuamos! Jonathan llega a la escuela y se topa con sus amigos quienes encontraron una zarigüeya muerta. Más tarde, el chico caminaba por los pasillos hasta que se topa con Art y la niña. Quienes estaban comiéndose al animal. Lo malo es que Art se da cuenta y le avienta el animal. Pero lo peor es que la directora ve a Jonathan y lo castiga. Mientras tanto, las amigas de Siena le cuentan como Vicky le deformó la cara a la presentadora. Tras esto, Siena les cuenta el sueño que tuvo con el payaso. Ella cree que todo es un sueño y no es una coincidencia. Pero como les dije, el que tiene más problemas es Jonathan. Ya que la directora lo lleva a su casa y le cuenta a su madre lo que sucedió en la escuela. Así que ella piensa que su hijo está loco. Después Siena va con su amiga a conseguir otras alas para su disfraz. Su amiga se va, pero justo, justito, se topa con Art. Siena se la pasa mirando más cosas, pero se da cuenta que Art la paraba observando. Así que trata de pagar las alas e irse del lugar. Pero Art, como siempre, perturba a la chica. El empleado lo regaña por estar molestando a Siena. Así que ella se va. Pero Art se desquita con el empleado cerrando la tienda y cortándole la cabeza al pobre chico. Volviendo con Siena, le cuenta a su amiga que cree que el payaso que vio en la tienda es el famoso Art. Pero su amiga le dice que como es Halloween, puede ser cualquier tipo. Siena llega a su casa para hablar con Jonathan. Pero este se adelanta y le muestra a Siena el cuaderno de dibujos de su papá. En él había dibujos de monstruos, demonios, pero también artículos de noticias como la muerte de la niña que ve Art en su imaginación. Y las anteriores muertes de Terrifier 1. Esto ya es demasiado. Dándonos a entender que todo se relaciona con los hermanos, su padre y el famoso payaso. Ya que también hay fotos de Art y de las personas que fallecieron. Al parecer este último dibujo es Siena venciendo al mal. Porque justo, justito, su papá le regala la espada que ya mencionamos antes de morir. Pero tanto Siena como su mamá piensan que Jonathan ya quemó y que está loco. Aunque Siena sabe muy bien que Jonathan puede que tenga razón. Además que el chico le dice que mejor no salga el día de hoy. Pero Siena ya había quedado con sus amigas al ir de fiesta. Por otro lado tenemos a Ali, la amiga de Siena quien para repartiendo dulces a los niños. Lo curioso es que hay una camioneta negra estacionada al frente de su casa. Unos minutos después tocan la puerta y es Art quien vino por dulces. Pero Ali no le da ninguno porque es un adulto y además se fija que Art tenía en su saco un montón de armas letales. Ali se asusta y le cierra la puerta pensando que Art ya se iba y que solo sería un susto. Volvemos con Siena quien ve en las noticias que la presentadora quien fue atacada por Vicky está gravemente herida. Y que tras esto Victoria fue internada en un manicomio. Pero ya la dieron de alta. Esto le choca tanto a Siena porque nos enteramos que también estuvo en un manicomio. Para distraerse se disfraza con el personaje que su papá creó para ella. Y seguiremos hablando más de esto pero antes vamos con Ali. Quien pues ay 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 mamita mía lo que se viene para ella. Desde su cuarto escucha un ruido de abajo. Así que ella va a investigar y se da con la sorpresa que rompieron su puerta. Ya valió madre. Mira la cocina y era nada más. Y nada menos que Art. Corre perra corre. Quien la sigue hasta su cuarto y aquí cinefilos lo que va a pasar es una de las escenas más brutales que podrán ver en sus benditas vidas. Primero le corta el ojo. Luego le rompe un brazo. Le corta la parte superior de la cabeza hasta que se vea su cerebro. Luego la sigue mutilando sorpresivamente y la flaca no muere. Así que Art le echa veneno y cloro y le quita la mitad de su rostro. ¡Pero que ha pasado! Brutal señores. La mejor muerte y masacre de la película. ¿Qué digo de la película? Del universo. Unas horas después su madre de Ali llega. Pero para mala suerte ya que ve como Art juega a las rebanadas con el cadáver de su hija. Ya en la fiesta Sien está con su otra amiga Brooke. Quienes se preguntan por Ali pero luego se olvidan de ella cuando ponen la música alta. Una vez más vamos con Art. Quien reparte dulces a los niños con la cabeza de la madre de Ali. ¡Ay Dios Dios Dios! Ahora vamos con Jonathan. Quien discute con su madre porque ella le dice que su papá estaba enfermo y que todos esos dibujos son donterías. Así que Jonathan escapa de la casa y su mamá se queda sola tan deprimida. Ya que desde que murió su esposo se enoja fácilmente. Pero que te digo que ahora tendrá motivos cuando ve su auto todo sucio y con la palabra perra escrita. Jonathan tras correr unas cuadras se topa con la niña payasita en la camioneta negra. Así que regresa a casa. Pero mientras tanto su mamá había llamado a Ali para contarle lo que supuestamente hizo Jonathan en el auto. Así que Siena la tranquiliza. Le dice que todo va a mejorar y que la quiere mucho. Cortan la llamada y la madre empieza a limpiar el auto. Pero para sorpresa de ella Art estaba sentado en el asiento del piloto. Y sácate que le dispara a la madre. En la fiesta Siena la pasaba re bien. Hasta que empieza a ver a la niña y no sabe si es real o no. Ya que aparece y desaparece. Hasta que lanza un grito del demonio. Mientras tanto lo que si es real es lo que va a vivir Jonathan. Ya que al correr a casa ve a su madre bien pero bien tiesa. Con media cabeza partida. ¿Qué? ¿Qué? Y al payaso ardándole de comer. Hasta que empieza a perseguir al niño hasta la habitación de Siena. Y es ahí cuando lo secuestra. Minutos después la amiga de Siena y su novio Burke. Llevan a la chica a su casa. Pero justo recibió una llamada quien se supone quien sería su hermano Jonathan. Pero sabemos que es la niña endemoniada. Quien al final le dice a Siena que la espera en la feria abandonada. Ahora Siena y sus amigos van rápido a la feria. Pero los tórtolos esperan en el auto. Mientras Siena sale en busca de su hermano. Aquí es cuando Brooke nos cuenta más sobre el papá de Siena. Al parecer tenía un tumor que lo hacía ver cosas. Y un día chocó su auto, se incendió y murió. Y eso lo que supuestamente veía tenía que ver con todo lo que dibujaba. Ya que todo puede estar conectado. Jonathan despierta y huye al ver a la niña payasita sin rostro. Siena camina que camina hasta que llega a Terry Fire. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Una casa de terror. Es por ello que se llama así la película. Adentro sigue sin encontrar a Jonathan. Mientras tanto Brooke la llama. Aprovechando así que su novio se va a orinar. Pero justo, justito en ese momento llega Art. Y la apuñala el pajarito. ¡Me muero! Hasta que se lo saca. Brooke llega a escapar pero no será por mucho tiempo. Porque ahora la atrapa en el baño. Y la ambienta ácido en la cara. Pero eso no es todo. Ya que también le rompe las piernas. Y se come su corazón. ¿Qué está pasando aquí? ¿Uy me estoy asustando ya? Unos minutos después llega Siena. Pero ya es demasiado tarde. Porque su amiga está bien descuartizada. Y Art todo feliz. Justo llega Jonathan. Pero solo para distraer al payaso. Ya que Siena lo ataca. Lo malo es que Art se enoja. Y empieza la pelea. El primer round lo gana Art. Ya que noquea a la pobre de Siena. Y va en busca de Jonathan. Lo encuentra. Y ahora sí. Y no tiene piedad con él. Para fortuna Jonathan llega a su hermana. Y deja herido al payaso. Los hermanitos tratan de escapar. Pero Siena está muy herida. Aprovecha para disculparse con Jonathan. Por no creerle. Y este le dice que los trajeron al lugar. Por alguna razón. Pero que tienen que acabar con Art. Pero justo. Justito. El payaso los encuentra y ataca a Siena. Jonathan le dispara pensando que todo acabó. Es ahí cuando Siena sueña con su mamá. Quien la motiva a luchar. Pero en realidad no era su vieja. Es más. Le muestran como su madre está bien muerta. Así que Siena llora su muerte. Cuando recupera el sentido. Art la agarra y la tira dentro de una tumba secreta. Siena ve que quieren hacerle su ritual satánico. Y Art la avienta al hueco junto con la espada. Art aprovecha que el muchacho está inconsciente. Y trata de comérselo. Pero justo. Justito. Y esta vez sucede algo para bien. Porque la espada empieza a brillar. Y Siena se despierta y escapa de aquella tumba. Llega justo para salvar a Jonathan. Y al final le corta la cabeza al payaso. Ahora sí Art se murió señores. Los hermanos celebran. Y llega la niñita para llevarse la cabeza del payaso Art. Y fin. Es todo sin explosiones. Ni fuego del infierno. Ni... ¡Aaah! Ah, no, no, no. Pará, pará, pará. Ya que resulta que hay una escena post créditos. Nos vamos para el hospital psiquiátrico. Aquí vemos que Victoria. Quien se volvió completamente loca. Y ahora resulta que está enamorada de Art. El mismo quien le hizo eso en la cara. Lo más sorprendente es que está embarazada. Y a punto de que nazca su bebé. Pero cuando llega la enfermera. Vemos que en realidad lo que salió de Vicky es la cabeza de Art. Efectivamente. Se mamó. Quien está listo para regresar en una tercera entrega. Y como terminamos con esto pues... Con un brutal. Y ahora sí. Y fin. Es así como termina Terrifier 2. Bueno cinéfilos nos despedimos. Pero en los comentarios nos pueden dejar su opinión sobre esta película. Dejen su like. Compartan el contenido. Y atén la campanita que es gratis. Si no el payaso Art se los llevará. No mentira. ¿Cómo va a ser? Nos vemos en una próxima aquí. En primera fila. Chau chau.